Hay mucha gente que cree que, bueno, es su momento, siempre vivió muy abajo, siempre vivió discriminado y ahora ve una ventana de oportunidad y dice, ¡qué bien! Y ahora, aprovecharé lo más que pueda esto porque no va a durar mucho. Y es donde surgen estos ámbitos de microcorrupción que nos hacen mucho daño. Y este tipo de la corrupción en el fondo indígena nos ha golpeado muy duro. Es una lección, es una lección de lo que no se tiene que hacer. Los intereses de todo Bolivia los defiende, en primer lugar, el movimiento indígena, obrero y campesino. No es que son los primeros en cotearse ni en lotearse las instituciones, en cotearse y lotearse el dinero. Para algunos así lo han creído. De generación de esta lógica de liderazgo indígena, popular, obrero y campesino del proceso. Lo del fondo indígena es una vergüenza, ingenuidad administrativa. Falta experiencia. Falta de experiencia. Ingenuos entraron y dijeron, bueno, como es el fondo indígena, es de nosotros. El fondo de todos. Manejaremos como se pueda. Muchos compañeros y compañeras eran muy pulcres, anotaban en su cuadernito. Salió tal, lo entregaban tal, pero ellos agarraban la plata. Lo que es un error. Por ejemplo, no han robado un solo centavo, pero manejaban la plata. No puede ser. Una persona no puede tocar un solo centavo del Estado que no sea su salario. Entonces, algunos robaron. Esas obras son como 16 millones o 22 millones de obras que no existen. Así es. Y otros más de 100 o 150 millones de compañeros que recibieron, que administraron mal, de una manera ingenua, que están devolviendo la plata. No han robado, pero administrativamente han cometido todos los errores que se pueden cometer en el mundo.